Mi nombre es Alfonso Quevedo, soy el jefe de la Brigada Central de CMPC, Labravo Mai 216. Bueno, la labor del día de hoy fue prevención, darle tips a la gente que se encuentra acá en el cerro de cómo prevenir los incendios forestales y qué hacer en el caso de que se encuentren con un incendio dentro acá del parque. Bueno, el llamado principal es al no uso del fuego en cualquiera de sus formas, ya sea encendedores, fósforos, cigarrillos, la fogata y obviamente si es que llegasen a encontrar alguna emergencia acá, dar el aviso a las entidades correspondientes de emergencia, en este caso la Corporación Nacional Forestal, y retirarse del lugar para evitar cualquier daño o lesión que puedan sufrir. Bueno, aquí dentro de la vegetación que se encuentra dentro de toda la región metropolitana, es único en su tipo, no se encuentra en ninguna otra parte en el mundo y si llegase a ser dañado por algún incendio forestal, este va a tardar entre 150 a 200 años en recuperarse. Por eso es el llamado tan importante a cuidar el bosque que tienen acá. ¡Gracias!